Y alegría llegó a la cocina de todo un show. La novia de Cep, digo, perdón. Lucía Cerecero, Lucía Cerecero, Soltera, claro que sí. Y vamos a preparar a mi Lucía. Hoy vamos a hacer unos barquitos de pepino rellenos de atún. ¡Qué rico! Es una receta súper fácil con este calor. Ay, de verdad que se antoja algo fresco. Súper fresca. Muy bien. Están los ingredientes ahorita en pantalla. Atún, pepino, jitomate, cebolla, limones, mayonesa. Exactamente. No necesitamos nada más, así que en casita también los niños pueden ayudar. Muy bien. Y aquí ya tenemos nuestro jitomatito. El jitomate ya está en cuadritos, en cubitos. Y Sin, ¿tú me puedes ayudar, por favor, a ir haciendo la mezcla del atún? Claro que sí. Muchas gracias. ¿Pongo el atún? Vamos a poner el atún con un poco de mayonesa. Ok. Mayonesa sería al gusto, ¿no? Al gusto, exactamente. A mí la verdad sí me gusta, pero no la vamos a poner. A ver, allí un poquito. Y yo en este caso le voy a poner chile chipotle, que le pueden poner también chile serrano, cualquier tipo de chile, pero a mí me gusta más la mayonesita con el chipotle. Con el chipotle, qué rico. ¿El chipotle se lo agrego también aquí? Exactamente. Ok, pero solo el juguito sí lo vamos a poner. Ahí sí, otra vez, depende del gusto. Si quieren que pique mucho, le pones uno completo, sino nada más el juguito. Sí, si es para los niños igual un poquitito, nada más. Exacto, nada más que dé saborcito. Le vamos a poner nada más para que tenga saborcito y podamos compartirlo ahorita por si hay para también niños. Chipotle, ¡ay, qué rico! Chipotle, le exprimimos medio limón. Sí. ¿Sabes con este calor que hay ahorita, cómo se antojan cosas frescas? Híjole, el pepino. El limoncito. Sí, sí, claro. Atún y además que no pase tanto tiempo en la cocina. Esta receta va rápido, ¿verdad? Que sea algo rápido, ¿verdad? Porque luego tantas cosas en la estufa, luego sí pasas mucho tiempo ahí cocina. No, y el calor ahorita con la estufa y todo. No. Mira, ya quedó esto, es el atún con la mayonesa, el jitomate, ¿qué más le vamos a agregar? Y le vamos a agregar un poquito de cebolla. Ah, perfecto. Ahorita la partimos. Y miren, para hacer los barquitos es muy fácil. Cortamos el pepino y con una cucharita quitamos toda la semilla. ¡Mira qué rápido! Y justo eso es lo que vamos a rellenar ahorita. Exactamente. Y ese ya lo tienes totalmente... Ese ya está totalmente limpio. Lo rellenamos con ese. Lo vamos rellenando. Ajá, el atún, qué rico. Vamos a, perdón. Y la cebolla sería también aquí mismo, ¿verdad? Exactamente, vamos a picarla rapidísimo. A mí como no me encanta la cebolla, voy a hacer este que está sin cebolla y para los amantes de la cebolla le ponemos a lo demás. Eres como yo, ¿verdad? Sí. A mí la cebolla nada más cocida. Ajá, exacto, mira aquí. Ahí. Y esta sí va a llevar cebollita para los amantes. Y para decorar usamos un poquito de aguacatito. Ay, yo podría comer aguacate todos los días. De verdad que el aguacate además es súper nutritivo. Súper. Una grasa súper buena. Me gusta comer aguacate, desayuno, en la cena y además de mascarilla. Oye, es buenísimo de mascarilla también. La señorita aguacate, te voy a decir ahora. Sí, de verdad, es buenísimo, tiene muchas propiedades para la fe también. Mira, aquí ya quedamos esto. Ay, qué padre. Y nada más le ponemos las rodajitas. Yo aquí tengo el mío que es especial. Ándale, que sin cebolla. De aguacate, déjame ponerle al tuyo. Oye, tú, ¿sigues soltera, Lucía, entonces? Pues claro, el chef, ni hablar de él. Yo pensé que sí tenía alguna relación con el chef Letragón. Yo también pensé que la iba a tener. O sea, ya perdiste esperanza. ¡Bonjour! ¡Hola! Hola, 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 familia de todo el show. Me encanta la cocina en el exterior. Lucía Cerecero. Buenas tardes, chef. Oh, Lucía Cerecero, ¿usted está enojada? ¿Está sentida? ¿Usted cree? Pues no sé. Sí, está sentida. Dígame usted. ¿Debería? ¿No debería? ¿Por qué no? Porque la verdad es que yo... Mis flores y... ¿Qué haces allá comiendo y opinando? Pues sí, es mi amiga y puede opinar porque ella sabe todo. Sí, soy su amiga. ¿Qué le ha contado lo de nuestro? No, pero veo el programa, luego está con la otra chef y así no me trae flores. No, ya sé lo que quiere, ya sé lo que quiere, déjeme por favor las manos. Suelta el aguacate. Suelta el aguacate. Suelta el aguacate. Suelta, sin el cuchillo, por favor. A ver, se está tan enamorado, a ver. Venga. No, así, a ver, así, a ver, así, a ver, a ver. Con todo y pepino, con todo y pepino. Con atún y cebolla. Un beso con atún. ¡Usted no se meta! Porque se pone nervioso, ¿verdad? Porque sabe que tengo razón. No. ¿Sí? ¿Usted está enojada conmigo? Por supuesto. Yo voy a hacer para que usted no se enoje nunca más conmigo. Siempre dicen lo mismo, no hacen nada. Va, 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 va. A ver, mi querida, le puedo invitar a cenar. Pero no, que se estén entregando todos aquí en medio programa de televisión. Pero no hay nadie aquí, nadie. Pero con una condición. Yo nada más le quiero hacer una invitación a que le haga de cenar en mi casa. Ay, chef. Ey, antes de que sigas disfrutando más videos, recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que seas el primero en enterarte de nuestros nuevos videos. Es muy sencillo, solamente tienes que darle clic aquí arriba y listo, ya eres parte de la familia de... ¡Dow Show!